Cuando de pronto te llega la realidad y el corazón se da cuenta de que algo se termina, te queda la soledad y una amiga que se llama vida. Cuando un día te despiertas y consigues salir del sueño, la tristeza que te embarga te da fuerza y libertad. Te devuelve la razón y vuelve la claridad. Cuando se acaba un amor que nunca puede acabar, lo mejor es no pensar, lo mejor es recordar, lo mejor es conformarse y no volver a empezar.